...desplazó ya nuestra compañera Reyes Medina. Muy buenas tardes, Reyes. Buenas tardes. Aquello que dicen de que una imagen vale más que mil palabras, pues aquí está la imagen. Cerca de un kilo de zanahoria morada en una sola pieza. Vamos, impresionante. Y por aquí tenemos mucho más que enseñar de este tubérculo tan curioso que estamos descubriendo hoy. Salvador es agricultor de aquí de la zona, en Cuevas Bajas, en Málaga. Veníamos todos preguntándonos, ¿este cultivo es un híbrido? ¿Siempre se ha cultivado así? ¿De dónde viene, Salvador? Bueno, este cultivo siempre se ha criado en esta ribera del Genil. El híbrido es esta zanahoria, que fueron los holandeses, la que genéticamente la cambiaron. Pero esta zanahoria siempre ha existido, que la trajeron los árabes de hace 500 o 600 años. No se sabe, aquí siempre se ha cultivado. Estamos viendo, Salvador, además, que es morada por fuera, pero por dentro es preciosa. ¿Se puede acercar por aquí y enseñarnos un poquito cómo es la zanahoria? Tiene el primer anillo morado. Si cogemos la zanahoria y la abrimos, si la raspas, es morada. Pero si la cortas, tiene el primer anillo morado, naranja y el corazón morado. No me digan ustedes que no es una auténtica preciosidad los colores que tiene la zanahoria. Y además de bonita, creo que también tiene enormes propiedades. Sí, según un estudio de la Universidad de Málaga, supera seis veces las propiedades de la zanahoria naranja. Y aparte tiene antioxidantes, ¿no? Antioxidantes. Luego es anticarcerígena, tiene muchas vitaminas y según un estudio también dice que es afrodisiaca. Bueno, pues nada, eso tendremos que apuntarlo. Más de uno ya lo está apuntando, estoy segura. Y vamos a acercarnos por aquí porque encima de todo esto también está rica. Encarna, la podemos hacer de mil y una manera, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos aquí. Pues sí, Reyes. Mira, toda la vida lo primero que hacíamos eran las migas con zanahoria morada, las migas de pan tradicionales, el salpicón de zanahoria y luego, bueno, el picadillo de zanahoria, es otro de los platos de toda la vida. Y luego poco a poco hemos ido innovando. Pues, por ejemplo, tenemos el timbal de zanahoria, que lo hacemos con frutos secos. Tenemos el chip de zanahoria, que son como las patatas fritas, pero son zanahorias. Tenemos la mermelada de zanahoria. Tenemos el licor de zanahoria. Tenemos el bizcocho de zanahoria, que está buenísimo. El flan de zanahoria. Y como puedes ver, pues bueno, hacemos multitud de productos. Ya aparte de esto, pues hacemos vinagre, hacemos licor. Y bueno, poco a poco vamos innovando lo que es cada vez sacándole más productividad a nuestro producto, a la zanahoria, que es lo que nosotros vendemos cada año el 1 de diciembre en nuestro pueblo, ¿no? Desde luego que sí, que el pueblo entero le dedica un día de fiesta a la zanahoria. Estamos viendo que esta tarde además nos acompaña parte del pueblo. Y me voy a acercar por aquí, porque me ha parecido muy curioso. Ellos se llaman Luigi y Leticia. Ellos son franceses y se vinieron aquí a vivir precisamente por la zanahoria morada. Porque vimos un reportaje y nos hemos enamorado de la zanahoria. ¿Un reportaje? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde fuimos? En Canal Sur. YouTube en Canal Sur. En Canal Sur desde Francia. Y se vinieron aquí a vivir. Y nos hemos enamorado de la gente que es muy simpática y muy buena, por la vitamina A de la zanahoria. Desde luego que sí. Un pueblo muy bonito. Y este fin de semana, ¿a dónde hay que venir a ver la fiesta de la zanahoria morada? A cuajas. Muchísimas gracias, Reyes, por mostrarnos. Esa variedad enorme. Muchísimas gracias, sí, Reyes. Qué cosas tan curiosas. Un beso, a la nueva familia. Me han encantado esa zanahoria morada. Sí, señor. Hemos descubierto, en mi caso, ha sido así. Bueno, a él no vamos a descubrirlo ahora. Él es una figura internacional. De las voces más bonitas, yo creo que además más fuertes, más poderosas, que tenemos desde luego en nuestra tienda y más sentida. Este hombre tiene unas facultades que no son de ese planeta. Lo llamamos, viene muy alegre. Sí, sí, que venga, que venga con alegría. Adelante, Solete. Adelante. Mira. ¿Qué tal? Fue el punto este. Ponte aquí delante, cariño. Buenas tardes. Mira al público. Unico bien entregado, hay otra vez. El público de esta tarde nos visita, que es de Córdoba. Buena tierra. Buena tierra, sí, señor. ¿Qué nos gusta que vengas aquí, Falete? Ya lo sabes. A mí también me gusta pasarme de vez en cuando y estar un ratito aquí con vosotros. Sobre todo, que me han dicho que viene con una alegría. Vengo con mucha alegría, vengo con mucha alegría porque este próximo sábado estoy en Sevilla, en el Teatro de Triana, presentando un espectáculo que es una zambomba, pero no es la típica zambomba al uso. Es un espectáculo navideño que recrea un poquitín la adolescencia y la infancia mía, como me educaron mis abuelos en la Navidad y lo que ellos hacían. Entonces, se me ocurrió esa idea de llevarlo al escenario y lo vamos a poder disfrutar este sábado. Qué bueno. Pero esto da a entender que tú de niño vivías la Navidad, no sé si con música, si cantando, pero que lo que a ti te tocaba era como a mí. A mí me tocó San José. La única vez que me pusieron bárbaro. A menos mal que San José no tiene diálogo ninguno, ni en la Biblia. Mira, yo te voy a contar que yo en la escuela siempre, cuando nos daban las vacaciones, antes de darnos las vacaciones, se hacía el velé y el teatro. Yo he hecho de San José, he hecho de Pastón, he hecho de Marío de la Castañera y de Niño Jesús no hice porque no cabía en ninguna cuna. Si no, lo hace. Si no, también. Tenemos que decir los nombres de la gente que está contigo. Pues me acompaña una actriz que es maravillosa, que es Manuela. Viene Verónica Carmona, viene Carrasquilla, Virginia Mellado. O sea, somos cinco... Manuel Reina. Manuela, Manuela Reina. Manuel Reina, Manuela Reina es la actriz. Nosotros también vamos, hacemos algo, un pequeño papelito de actores también y a la misma vez cantamos todos los demás. O sea, que yo me embarco en cualquier barco mientras no me maree y si me mareo me agarro. Pero si tú tienes poderío para hacer eso y todo lo que te propongas. Tú le has cantado siempre y admiras mucho a Chávez La Varga, a la Chamanas. Muchísimo. Y a Juan Gabriel que siempre han cantado al amor. Y tú ahora también le vas a cantar al amor, ¿no? Yo le voy a cantar al amor y además le voy a cantar al amor en primicia. Mañana sale mi disco que se llama Prefiero ser así y una de las canciones que incluyen el nuevo trabajo se llama Enamorarse. Y yo creo que ya estamos hasta la coronilla de dramas y de historias de desamor. Vamos a cantarle al amor que creo que es algo muy bonito. Y con alegría. Y con alegría, claro. Y con alegría. Bueno, pues todo eso va a suceder después de esta pausa de publicidad. Volvemos, compadre. Hasta ahora. Este jueves, la lucha contra la violencia de género a debate en 5.c. Tu debate en Canal Sur. Este es el armario. ¿Has guardado todo en cajas? Mamá, ¿seguro que no nos lo podemos llevar a la casa nueva? Es un armario empotrado. Mena, todavía no has empezado. ¿Pero qué dices, tío? ¿De qué vas? Aparte al jeto, fliparás. ¿Quieres probar mis poderes? Mena, mal. ¡Papá! Que no nos podemos ir. Que estoy in love con esta casa. ¿Me entiendes? Estoy in love. Me encadeno en esta misma habitación y me trago la llave. Bueno, ya hemos terminado. Tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Hacemos una pizza? Creo que mi nuevo trabajo puede ser una oportunidad para todos. Y si estamos juntos, seguro que va a ir todo bien. ¿Me estás sobornando? ¿Pizza? Sí, sí. Cuando la necesitas, está. Oye, Mola, ¿la clave la Wi-Fi? Wi-Fi, hasta la semana que viene, nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio.